Amados hermanos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 38 y 39. Amén. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. ¿Qué nos dice? Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velá conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Amados hermanos, por favor, dispón tu corazón para que Dios pueda hablarnos en esta mañana a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Amado Dios, en esta mañana, Señor, sé tú hablando, sé tú tomando el control, sé tú enseñándonos tu palabra, sé tú dándonos una palabra que nos fortalezca y nos anime, nos edifique, que nos enseñe, que nos exhorte, que nos corrija. Amado Padre, realmente, Señor, te agradecemos aquí todos por un día más de vida que tú nos das. Nosotros ni siquiera merecemos esto, pero a pesar de eso, tú nos das un día más de vida. Un día más de vida, Señor, para poder arrepentirnos, un día más de vida para poder proclamar tu nombre, para poder compartir tu palabra a los más necesitados. Señor, sé tú obrando en este día en nuestras vidas, sé tú edificando, camina con nosotros, guíanos, cuídanos, guárdanos, Señor. Señor, gracias, Padre. En esta mañana, te damos gracias desde ya por todo lo que tú vas a hablar en esta mañana. Gracias, Señor. Toda la gloria y honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, amados hermanos, ¿saben? Este texto nos enseña muchas cosas. La verdad que muchas cosas. En primer lugar, en este texto, Jesús nos enseña que es mejor seguir la voluntad de Dios, aunque nosotros no querramos eso, aunque para nosotros sea muy doloroso. Porque si leemos esto, amados hermanos, Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Se dan cuenta? Imagínense un poco cómo se pudo haber sentido nuestro amado Jesús al saber que ya llegaba su hora. Y Él sabía cómo iba a morir. Golpes, burlas, sufrimientos. Iba a morir agonizando. No es que murió instantáneamente, no. Él sabía cómo iba a morir. ¿Estaba muy triste? Claro que sí, como todos. ¿Quién no se pondría triste si supiera que, no sé un ejemplo, mañana moriremos? ¿O más rato, dentro de una hora, dos horas? ¿Qué pasaría por nuestra mente? Intentemos ponernos al menos por unos segundos o minutos en la piel de Jesús. ¿Qué es lo que pasaba por su mente? Porque Él ya sabía con qué misión había venido a esta tierra. Pero de igual manera, eso no quiere decir que Él sea ajeno a los sentimientos que nosotros sentimos. Él se hizo hombre para que Él nos pueda comprender. A Él lo traicionaron. De Él se burlaron. Él sabe lo que es dar amor y no ser correspondido. Él sabe lo que es ser fiel y que le sean infiel. Él sabe todo eso. Como tú te sientes, Jesús te comprende. Porque Él se hizo hombre justamente por ese motivo. Para que Él nos pueda comprender. Para que cada vez que nosotros fallemos, Él esté intercediendo a nuestro Dios por nosotros. Su palabra dice que cuando uno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién? Cristo, el justo. Él es nuestro abogado, nuestro amado Jesucristo. Ahora, la enseñanza de esta mañana en nuestro devocional es dejar que todo se haga conforme a la voluntad de Dios, por muy doloroso que sea. El ejemplo nos dio Jesús. Él estaba muy triste. Triste hasta la muerte. Imagínense eso. Dice, quedaos aquí y vela conmigo. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo triste? ¿Qué hizo Jesús en el peor momento de su vida? ¿Se alejó de Dios? ¿Renegó con Dios? ¿Le dijo, por qué me mandas a hacer esto? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Se fue de fiesta a una cantina a beber alcohol o a ingerir sustancias que no debe? No, hermanos. En su momento más difícil, se puso a orar. ¿Y qué es lo que le dijo al Padre? ¿Qué es lo que le dijo a nuestro Dios? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Se dan cuenta? ¿Qué gran enseñanza nos dejó Jesús? Si todos pudiéramos comprender esto, realmente, muy pocos serían los que se aparten. Y la gran mayoría seguiría alabando a Dios. Las personas usualmente, cuando pasan por alguna situación muy difícil, y si Dios no obra en su vida, estas personas se resienten con Dios y se apartan y vuelven al mundo nuevamente. Pero en alguna vez nosotros hemos pensado, ¿quién somos nosotros? ¿Quién eres tú para obligar a Dios a que te haga caso? ¿Ustedes creen que nosotros podemos chantajear a Dios o manipular emocionalmente a Dios? No, hermanos. No. Todas las cosas van a suceder conforme a la voluntad de Dios. Y para que nosotros podamos comprender esto, tenemos que saber, uno, su palabra. Su palabra dice que Dios tiene pensamiento de bien y de paz para todos nosotros. Su palabra dice que todas las cosas que nos suceden a las personas que aman a Dios, todas las cosas le suceden para bien. Entonces, si nosotros comprendemos esa palabra, si nosotros creemos en la palabra de Dios, si nos pasa alguna situación mala, ¿qué es lo que nosotros debemos de decir? ¿Quejarnos? ¿Preguntar un por qué? ¿O darle gracias? Lo que muy pocos hacen es agradecer a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Decirle, gracias Señor. No me voy a quejar. Sé que estoy pasando por un momento complicado. La verdad, si tú lo deseas, por favor quítame de este momento. Soluciona este problema que estoy pasando. Pero al fin y al cabo, Señor, que todo se haga conforme a tu voluntad. Yo no quiero estar en esta situación. Pero si tú así lo has permitido, te agradezco. Porque algo bueno ha de llevarme de esta situación mala que me está pasando. Porque, amados hermanos, de los momentos malos nos volvemos más sabios. Nuestra fe se fortalece. Aprendemos a depender cada día más de Dios. ¿Y eso es algo bueno para nosotros? Claro que sí. Es por eso que Jesús nos dejó esta enseñanza. Lo mejor que podemos hacer es que todo se haga conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida. Aunque nos sentamos muy tristes. Aunque nos sentamos morir como Jesús se sintió en ese entonces. Hay que decirle a nuestro Padre. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Quítame de esta situación difícil que estoy pasando. Quítame este problema, esta carga, esta preocupación, este miedo, este dolor, lo que fuera. Quítalo, quítalo, pero Señor, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Si tú lo deseas, quítame esta carga. Pero si no, te pido, Señor, que me ayudes a seguir adelante. Eso es lo que hace una persona cuando ha comprendido la palabra de Dios. Cuando una persona comprende la palabra de Dios, amado hermano, nunca se va a quejar de Dios. Sea la situación en la que se encuentre. Si está feliz o está triste. Si tiene problemas o todo le está saliendo bien. Con hambre o con la barriga llena. Con dinero o en la escasez. En las alegrías y en las tristezas. No va a importar en qué situación te encuentres. Nunca te quejarás con Dios. Ni cuestionarás por qué motivo me pasa esto. Simplemente vas a decir, gracias, Señor, por esto. Por eso, amados hermanos, es muy importante conocer la palabra de Dios. Muchas personas se pierden por falta de conocimiento. Eso dice su palabra. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y eso es cierto. Muchas personas no conocen la palabra. Muchas personas desconocen qué hacer, cómo actuar en el momento del problema. Hay muchas personas que creen que con el simplemente hecho de orar una vez, de ayunar una vez, ya Dios tiene que responder inmediatamente. Ya Dios tiene que solucionar mi problema sí o sí. Pero, ¿quiénes somos nosotros para obligar a Dios? ¿Ustedes creen que Dios nos va a hacer caso a nosotros, a nuestra pataleta? ¿O porque estamos llorando y le decimos, Señor, no puedo más? Amados hermanos, discúlpenme, pero no va a pasar así. No va a pasar. Con esto yo no estoy diciendo de que Dios no escucha nuestras oraciones. ¿Dios escucha nuestras oraciones? Claro que sí. Porque su palabra dice que Dios está atento al oído del justo. Pero, amados hermanos, Dios nos ama mucho. Dios quiere que lo mejor para nosotros sí. Y alguna vez en lo mejor para nosotros, aunque ustedes no lo crean, es seguir atravesando ese problema. Porque en los problemas nos volvemos fuertes, amados hermanos. Nos volvemos más fuertes y seguimos dependiendo cada vez más de Dios. En los problemas nuestra fe se fortalece. En nuestros problemas aprendemos a orar de mañana, tarde y noche, en la madrugada. Aprendemos a ayunar. Aprendemos a estudiar la palabra. Es necesario y es de bendición los problemas. Aunque ustedes no lo crean. Aunque tal vez ahora muchos no comprendan. Pero es de bendición pasar por problemas. La verdad que sí, amados hermanos. Pero recuerden algo. Aprendamos de esta enseñanza. Que no se haga nuestra voluntad. Que se haga como la voluntad de Dios. Que se haga como Él quiere. Nosotros solamente debemos decirle, Señor, yo deseo que pase esto, esto y lo otro. Pero Padre, que se haga a tu voluntad. Porque tu sabiduría no es igual a la mía. Y porque tú siempre vas a querer lo mejor para mí. Muchas veces, Señor, yo pido cosas creyendo que es lo mejor para mí. Porque eso es conforme yo veo y pienso que es lo mejor para mí. Pero tú, en tu inmensa sabiduría, amado Dios, realmente sabes que es lo bueno para mí. Por eso te pido que se haga todo conforme a tu voluntad y no a la mía. Gracias, Señor. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Amén, amados hermanos. En esta mañana hemos aprendido eso. Que se haga como la voluntad de Dios. Por muy triste que nos podamos encontrar, por muy preocupado que estemos, es mejor que se haga la voluntad de Dios siempre en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Te doy gracias, amado Dios, porque todos los días siempre tienes algo nuevo que enseñarnos, algo nuevo que decirnos. Perdónanos, Señor, si es que te hemos fallado. Perdónanos, Señor, si es que, a pesar de saber lo bueno, no lo hacemos. Perdónanos, Padre. La verdad que nosotros no merecemos nada de ti. Tú eres tan bueno, tan misericordioso. No te cansas de demostrar tu amor hacia nosotros. ¿Cómo podemos pagarte por todo lo que tú haces? ¿Cómo, Señor? Ni siquiera entregando nuestra propia vida alcanzaría, por todo lo que tú haces. ¿Cuántas veces te fallamos? ¿Cuántas veces somos malos e ingratos contigo? Y a pesar de eso, tú estás ahí siempre disponible ante algún llamado que nosotros demos. Tú estás ahí para consolarnos, para limpiar nuestras lágrimas, sanar nuestros corazones y darnos aliento para seguir adelante. Gracias, Padre. Realmente gracias, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que tengas un excelente día. Y recuerda, que la paz de Dios vaya con nosotros. Bendiciones. Amén.